Bienvenidos a Tutoriales Grandstream, en esta ocasión vengo a mostrarles cómo trabajar con nuestra API desde DMS, nuestro sistema de aprovisionamiento de dispositivos. Primeramente para trabajar con esta API debemos autenticarnos con ella, lo que denominaremos un token. Este token lo vamos a necesitar para enviar cada uno de los comandos siguientes. Para obtener este token necesitamos nuestro API ID, el Secret Key y nuestra contraseña de inicio de sesión. Una vez que tengamos la contraseña de inicio de sesión, también es necesario utilizar el algoritmo de encriptación MD5 para encriptar esta contraseña. Y a su vez, el resultado también debe utilizarse con el algoritmo SHA-256. ¿Cómo hacemos esto? Podemos consultar esta guía, la cual encontrarán el link en la descripción. Fíjense, esta guía me dice que debo utilizar el algoritmo MD5 y el SHA-256. Puedo utilizar esta herramienta y voy a ingresar mi contraseña de inicio de sesión. Una vez que tengo esta contraseña, voy a copiar y luego utilizar el SHA-256. Una vez que tengo esta encriptación, voy a copiarla y este va a ser el password hash. Si voy de nuevo a la guía, me dice que tengo que ir a mi perfil de GDMS y activar el API developer. Entonces, GDMS ingreso mi usuario, de nuevo ingreso mi contraseña. Fíjense que esta contraseña es la misma utilizada en el paso anterior. Inicio de sesión. Fíjense que no tengo ningún dispositivo agregado en el momento. Me voy a others, API developer, enable API developer mode. Aquí obtengo mi API ID, también el secret key. Una vez tengo esto, me devuelvo a la guía y me dice cómo debo armar el comando para obtener mi token. Aquí donde me dice username, debo colocar mi nombre de usuario y luego debo poner el password hash que obtuvimos en mi paso anterior. Ok, listo. Luego el GRANDTYPE siempre va a ser password y debo poner mi client ID y mi client secret. Para estos dos voy a utilizar la función de reemplazar de Word, debido a que debo hacerlo en muchos pasos siguientes. ok, fíjense que aquí tengo ya el comando armado, el cual voy a seleccionar y luego copiar para abrir mi consola de comandos y pegar el mismo. Luego presiono la tecla enter y fíjense que el servidor me devuelve mi access token. Lo voy a copiar. Recuerden que este access token lo vamos a utilizar para cada comando siguiente. Aquí lo voy a pegar para que ustedes lo vean. Ok. Luego el refresh token se utiliza para cuando está un servidor corriendo por un tiempo prolongado que sea necesario enviar este token cada hora para que el mismo no cae. Ahora vamos a agregar un dispositivo mediante la IPR. Para eso necesitamos el timestamp, el identificador de la organización, el identificador del sitio y luego los datos del dispositivo. Una vez que tengamos este dato del dispositivo también debemos encriptarlo con el SHA256. Fíjense, aquí vamos primeramente a como nos dice la guía obtener nuestro timestamp. Vamos a utilizar esta página y obtengo entonces el timestamp en milisegundos. Ok. Una vez que ya tengo el timestamp, lo copio y lo voy a pegar aquí para que ustedes lo vean. Excelente. Ya tenemos nuestro timestamp aquí. Entonces el próximo paso ahora es obtener el signature para las organizaciones. Ok. Aquí me dice cómo debo armar el mando. Fíjense, lo vamos a armar aquí abajo. Voy a utilizar la función de reemplazar también para el token y para el timestamp. Primeramente voy a poner aquí el token. Busco el timestamp. Me dice, aquí tengo mi access token, mi client ID, mi client secret y me dice que debo utilizar el SHA256. Ok. El resultado. Lo voy a cambiar. Y lo voy a pegar por aquí abajo en el signature. Listo. Ya ustedes pueden verlo. Y así es como voy a obtener la lista de nuestra organización. Fíjense que aquí tengo la URL y voy a pegar el signature. Copiarlo. Y puedo abrir una nueva pestaña en el navegador y pegar este comando. Fíjense, aquí está el ID de mi organización. Lo cual voy a copiar. Aquí voy a cambiar esto a site. Y así es como obtengo el ID del sitio. Una vez que tengo este ID, fíjense si me devuelvo a la guía. Esto me dice que el sites también puede armarse de esta manera. Ok. Ahora, para agregar un dispositivo debemos armar los datos de esta manera. Debemos poner el nombre del dispositivo, seguido de su MAC en este formato. También su número de serial, o sea, el nombre, el site ID y el ORID. En esta ocasión estoy utilizando un RP2670 para agregarlo. Ok. Luego voy a copiar esto y pegarlo aquí en el SHA256 como lo dice la guía. Una vez listo, con este resultado voy a copiarlo. Y esto es lo que voy a denominar entonces un device hash. Y luego debo armar el comando de la siguiente manera. Aquí está ya mi access token, mi client ID, mi client secret y el timestamp. Lo que nos queda entonces será sustituir el device hash. Fíjense de nuevo. Voy a copiar esto. Porque la guía me indica que debo utilizar el RP26256 como la herramienta. Y ya tengo mi resultado que será próximamente el signature para agregar el dispositivo. Ok. Ya una vez que tengo este signature para agregar el dispositivo, debo armar el comando completo. Recuerden que este comando debe contener una data. Me queda sustituir entonces el signature. Una vez que ya sustituimos el signature, voy a seleccionar y voy a copiarlo para posteriormente abrir mi consola de comandos. Y pegar mi comando, presionamos la tecla de enter. Fíjense que ya el servidor me devuelve un estatus de suces 1. Quiere decir que fue exitoso. Si nos vamos a nuestra cuenta de GDMS. Subimos a device management. Voip device. Podemos ver que ya está el dispositivo. Aquí está nuestra colección de Postman. Utilizando esta colección, solo debemos importarla a nuestro programa de Postman y luego modificar algunas variables. Como lo son nuestro nombre de usuario, nuestra compra de señas, nuestro app ID, nuestro client secret. Ok, si nos vamos a la guía, podemos descargar la colección desde este link. Recuerden que el link está en la descripción. Entonces descargamos la colección. Lo guardamos. Debemos extraer esta colección ya que está en zip. Vamos a nuestro programa de Postman. Y luego le damos aquí donde dice importar. Como archivo. Seleccionamos el archivo. Luego presionamos aquí el botón de importar. Como ya yo lo tengo, me va a decir que está duplicado. Fíjense que aquí en esta colección ya yo tengo mi usuario, mi contraseña y mi client ID. Debo colocar el client secret. Ok, una vez que tengo el client secret, mi colección para enviar el access token. Fíjense, ya tengo las pestañas aquí abiertas. Aquí envío el access token y el servidor me devuelve mi token. De la misma manera voy a obtener la lista de mis organizaciones. La lista de mis sitios. También podemos agregar un dispositivo desde Postman. En este caso estoy utilizando un GRP2613. Voy a enviar el comando. Listo. Entonces el servidor me devuelve también que fue exitoso. Al agregar el dispositivo mediante la API. Para verificar. Podemos irnos a nuestro perfil DMS. Y si nos vamos al dashboard. Podemos ver que tengo dos dispositivos ligados. Y si nos vamos al web BIOS. Otra vez. Debemos ver nuestro 2613 aquí. Es importante resaltar que en esta colección de Postman. Existen también otros comandos. Y este fue solo un ejemplo. Pero los invito a que ustedes puedan utilizar esta colección. Para consultar alguna otra data de nuestra API. De generación. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.